Esta semana se publicaron los videos patrocinados por Konami de los grandes creadores. En este video te mostraré los ratios, estadísticas de las cartas super raras, ultra raras y de rareza coleccionista, tanto en español como en inglés. Así es que, comenzamos. Uy, un box. Antes que nada te invito a hacer uso de las marcas de tiempo del video si es que deseas ir a una sección en específico. Pero antes de pasar a la siguiente sección te voy a invitar a que te suscribas, ya que vamos a publicar este tipo de videos cada que Konami saque un nuevo producto. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el origen de los datos. Como ya sabes, Konami envía de forma anticipada un par de cajas a varios creadores de contenido para que hagan la apertura de estos productos en sus canales. Entonces nosotros lo que hicimos es revisar esta información. Por ejemplo, en idioma inglés hay 6 videos. En estos videos se abren un total de 10 cajas. En español igual, se tienen 6 videos publicados, pero solamente se abrieron 6 cajas. Por eso es que primero vamos a revisar los datos en inglés, dado que hay una mayor cantidad de cajas abiertas y, por ende, una mayor cantidad de datos. Y pues bueno, una pequeña advertencia, porque los datos que voy a mostrar son estadísticos y son solo con fines informativos. Eso quiere decir que no te van a asegurar que obtengas las cartas que tú estás buscando, ¿vale? Cada caja trae 24 sobres. En esos 24 sobres te deben de salir 3 cartas ultra raras. Y cada sobre de esta caja puede traer ya sea una super o una ultra y 6 cartas raras. Con respecto a la colección, está formada por 10 ultra raras, 15 super raras y 35 raras. Pasando a los ratios en inglés, vamos a comenzar con las cartas super raras, que son fáciles de sacar. Por ejemplo, XYZ Universe nos va a estar saliendo 1 por cada 13 sobres. Después de ahí, las demás cartas que ven en el listado tienen más o menos el mismo ratio. Es decir, 1 entre cada 16 sobres que estemos abriendo. Y esta probabilidad es más o menos entre 1 y 2 cartas de este listado por caja. Ahora, pasando a las super raras que nos van a costar más trabajo de sacar, por ejemplo, está Magikor Warrior of the Relics, que nos va a salir más o menos 1 cada 21 sobres. Igual con Insector Dragonfly nos va a estar saliendo 1 cada 20 sobres, al igual que Madame Spider. Después tenemos a el peligroso Gabu y la Exocister Stella, que nos va a salir más o menos 1 entre cada 18 sobres. Esta probabilidad es más o menos 1 por caja y en algunas cajas nos podrían llegar a salir 2 de estas cartas, pero es igual un poco raro. Y bueno, ya pasando a las ultra raras que son más fáciles de sacar, tenemos a la Encantadora del Agua con 1 entre 48 sobres, que es más o menos 1 por cada 2 cajas. Y tenemos también a Ogre Dance, al Punk Ogre Dance y Punk Foxy Tune. Estos tienen una probabilidad o un ratio de 1 por cada 60 sobres, que 60 sobres son más o menos entre 2 y 3 cajas. Y pues bueno, ya vienen lo que son las ultra raras, pero que son las más difíciles de sacar. En este caso la más, la más difícil es Exocister Sofía. Esta nos salió 1 cada 240 sobres, lo que es equivalente a 1 en cada 10 cajas. Es decir, es muy muy rara, difícil de sacar. Y después ya viene lo que es el Punk Dragon Amazing, y lo que es la nueva magia de los Insectors, que es Sextrike Kowow, que los dos tienen una probabilidad muy similar, que es 1 entre 120 sobres, que es más o menos 1 entre cada 5 cajas. Y en el resto de las ultra raras, las 4 que estamos viendo tienen el mismo ratio, que es 1 entre 80, que vienen a ser más o menos entre 3 y 4 cajas. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es el análisis en español. Vamos a seguir la misma estructura, vamos a empezar revisando las super raras, que son fáciles de obtener, las super difíciles y bueno, igual que en el análisis en inglés. Entonces, por ejemplo, aquí de las super que son fáciles de conseguir, tenemos a Sofiel, que es más o menos lo mismo que teníamos en la versión en inglés. También Universo XYZ, también Picofalena Insectors, se va a repetir bastante. Y también Gibryn y lo que es Wagon de los Punk. Entonces, esta probabilidad es más o menos de 1 a 2 por caja. Luego ya vienen unas super raras que son un poco más difíciles de obtener, y estas sí nos van a salir ya sea 1 y muy muy rara vez nos van a salir 2. Y bueno, aquí de los más relevantes está el jinete del grifo errante. Este nos va a estar saliendo más o menos 1 por cada 28 sobres, lo cual quiere decir que la mayoría de las cajas va a traer uno de estos, pero sí va a haber una que otra caja que no lo va a traer. Los demás están más o menos en la misma probabilidad. Por ejemplo, en Magikoneral, Guerrero de las Reliquias, es de 1 en 24. Este sí prácticamente nos está diciendo esta probabilidad que nos va a salir muy seguramente 1 en cada caja. Y bueno, ya viene lo que es la Exormana Elis, lo que es la Level Blind Sector y el Aliento de Resurrección. Estas tienen un ratio menor, lo cual quiere decir que en algunas ocasiones nos van a estar saliendo 2 copias de estas 3 cartas. Y bueno, ya pasando a las Ultras, que son fáciles de obtener, es lo que es Aventura Trascendental y Secolpe Coho. Este nos van a estar saliendo 1 cada 48 sobres, que es equivalente a 1 entre cada 2 cajas. Y bueno, pasando ya a las Ultras Raras, que van a ser difíciles de conseguir, pues tenemos a lo que es Mikalis, Pax de las Exormanas y el Dragón Increíble Punk, que comparten el mismo ratio, que es 1 entre 144 sobres, que es aproximadamente 1 entre cada 6 cajas. Y bueno, ya vamos a pasar a lo que son el resto de las Ultras Raras. Estas igual comparten un poco lo que es el ratio de 1 sobre 72 sobres. Y bueno, aquí estamos hablando de lo que es la Encantadora del Agua del Templo, Danza Ogro, Tonada Bulpina, el Ritual de Aramesir y en el caso de Exormana Sofía, esta no salió en todas las 6 cajas que abrieron. Entonces, de estas simplemente no tenemos datos del ratio que va a estar presentando. Bueno, también sacamos unos pequeños ratios de lo que son las Collectors Rare. En inglés, más o menos el ratio está entre 1 por cada 60 sobres, y que vienen siendo entre 2 y 3 cajas. Y en idioma español, están saliendo más o menos entre 1 entre cada 48 sobres, que vienen siendo más o menos 1 por cada 2 cajas. Y bueno, aquí simplemente cabe mencionar que les puede llegar a pasar que si compran una caja, les pueden salir 3 ultras raras, eso es lo más común. Pero también es probable de que les puedan salir 2 ultras y una Collectors Rare. Y también hay una posibilidad muy pequeña de que les salgan 3 ultras raras y una Collectors Rare. Eso es muy raro, pero sí llega a suceder. Y de hecho le pasó a uno de los youtubers que analizamos. Y bueno, ya simplemente vamos a ver los canales y cuántas cajas abrió cada uno de estos canales. Entonces aquí simplemente en inglés, lo que les comentaba es casi todos abren 2 cajas, excepto MST TV, que ellos fueron los que sacaron 3 ultras y una Collectors Rare. Y JR Hover también abrió solamente una caja. Y en español es todo lo contrario. Aquí la mayoría, más bien en realidad todos abrieron solo una caja. Y pues bueno, ya por último les voy a dejar lo que es el listado completo. Si las cartas que ustedes están interesados no salieron en las secciones anteriores, las voy a poner aquí para que ahora sí lo vean con más calma, detengan el video y busquen las cartas que sí realmente les están interesando. Y en base a eso puedan decidir si van a comprar producto cerrado, si van a comprarlo ya abierto, se van a ir por cartas individuales. Y bueno, pues ahora sí que ya es decisión de cada uno. Y pues en general la recomendación es, si ustedes a lo mejor están buscando armarse un arquetipo, pues sí, compren cajas, junten lo más que se puedan y ya compren de forma individual lo que les falte. Si van por una o dos cartas de esta expansión, pues la verdad es que no les conviene mucho, y sobre todo si son de las cartas raras, no les conviene mucho abrir producto cerrado. Entonces mejor váyanse por lo que son las cartas individuales. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. La verdad es que si les gustó este video, les agradecería mucho que me regalaran un like, que lo compartieran a las personas que les podría llegar a interesar esta información. Y pues nada, nos vemos en el próximo Yugi Unbox.